¡Vegeta! ¡También se apoderó de ti! Por eso te lo advirtí. ¿Qué me dices? ¿Eres capaz de lastimar a tus propios hijos o aún sientes algo por ellos? Eso no tiene nada que ver. Después de acabar contigo, ¡sacaré los huevecillos que dejaste en sus cuerpos! Una vez que el huevecillo permanece dentro, ¡nadie lo puede sacar! Entonces veré de qué manera puedo sacarte de Vegeta. Estoy seguro de que puedo hacer eso. ¿De verdad podrás? ¡El ataque de Limba! ¡Muere! ¡Es muy poderoso! La única manera de derrotarlo... ...es convirtiéndome en Super Saiyajin 3. ¡Está expulsando su qué? Mi padre piensa convertirse en Super Saiyajin 3. ¡Qué ridículo! ¡Veo que te estás esforzando demasiado! ¡Ah! ¡Qué ridículo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Para él no significan nada los ataques del Super Saiyajin 3. ¡La fusión entre él y Vegeta es más poderosa de lo que me imaginé! ¡Ya había pasado mucho tiempo desde que no tenía una pelea tan emocionante! ¡Aaah! 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 ¿Qué es lo que te sucede, Goku? ¡Ese es todo el poder que tiene el Saiyajin más fuerte! ¡Aaah! Ahora es mi turno para atacarte. ¡Te mandaré directamente al infierno! ¡Aaah! 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 ¿Estás loco si crees que me rendiré tan fácilmente? Todos sabemos que una pelea de hombre a hombre se termina hasta que uno de los dos renuncie por completo No te mataré tan rápido Te seguiré golpeando hasta que me sienta satisfecho por ello Anda, ponte de pie No te duermas Aún no me doy por vencido, maldito Así está mucho mejor ¿Por qué? ¡Ah! 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 Pero te advierto que ese no es todo mi poder Te lo mostraré antes de que mueras Serás testigo para ver la diferencia que hay En la evolución de un Saiyajin primitivo Y un honorable en su furo ¿Qué es lo que esperan, fieles esclavos? Mantén su poder Saiyajin al Gran B Y lo usaremos para derrotar a este gusano Señor Baby, es todo el poder que podemos darle Siento el poder Ahora tengo todo el poder Saiyajin al máximo nivel No perderé por nada de este mundo Basta de bromas Fieles sirvientes que habitan por todo el planeta Tierra Envíenme todo el rencor que tiene ¡Hacia este maldito Saiyajin! Fieles sirvientes que habitan por todo el planeta Tierra ¡No! 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 Este será tu fin, Goku Cada átomo que conforma tu cuerpo Explotará uno por uno Para convertirse en polvo que divagará por el universo Para que así Ya no pueda resucitar de nuevo ¡Recibe la venganza de los Zufurus! ¡Por abortar de Rector! ¡Ya no puedo más! ¡Mi cuerpo está inmóvil! ¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡He vengado la muerte de todos los Zufuru! ¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Muere! Un hombre misterioso rescató a Pan de la muerte Es nada más ni menos que U No había entrenado todo este tiempo para pelear con Goku como le había prometido No te perdonaré que lo hayas... ¡Matado! Ya estaba comenzando a aburrirme Me parece una buena idea acabar contigo ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Pum! ¡Tú eres el físico número uno de Goku! ¡No es así! Ya veo, lo único que te enseñó Goku fue a escapar de los enemigos ¡Te compadrezco! ¡Todo lo que esté relacionado con Goku lo detesto! ¡Tu destino será morir! ¡Ahora! ¡Señor Baby! ¡Papá! ¡Miserable! ¡Te juro que voy a vengar la muerte de Goku! ¿Qué pasa, señor Baby? ¿Se encuentra bien? Nos encargaremos de él ¿Y ustedes creyeron que perdería tan fácilmente? ¿Qué? ¿Señor Baby? Estaba probando los poderes de U ¡No quiero que ustedes me estropeen esta diversión! ¡Cambulado, estúpidos! ¡No me molesten ahora! ¡Largo de aquí! ¡Señor Baby! ¡Maldito! ¡¿Cómo te atreves a lastimar a la familia de Goku?! ¡Fue algo maravilloso! Se ve que peleas bastante bien Pero estás equivocado si piensas derrotarme con ese pobre nivel No creas que esos son todos mis poderes ¡Fue algo maravilloso! ¿Acaso se estornó el poder de pelea que te enseñó a utilizar Goku? Es tan frágil que ni siquiera una moza podría sentirlo. ¡Toma! ¡Vamos, en serio! ¡Vamos! ¡Va! ¡Qué poco poder tiene! ¡Fui un tonto al haberme hecho ilusiones con ese sujeto! ¡Eso jamás te lo perdonaré! ¡Eres un miserable! ¡Mereces lo peor! ¡Nunca te perdonaré lo que has hecho a mi familia! ¡Mi familia! ¡Gargo! Siente solo, entonces te mandaré al otro mundo para que puedas descansar ¿Qué te sucede? ¿Hay que huir? Aquí no podrán hacernos nada Satán, te quiero mucho Satán, tú siempre serás mi amigo Sí, claro que somos amigos, pero ¿por qué dices esas cosas ahora? Te estimo mucho, pero hay algo que no me deja abandonar a Uf Siempre, siempre seremos amigos Jamás me olvidaré de ti, muchas gracias Satán Cuando derrote a Goku usé más energía, pero esta será más que suficiente para acabar contigo Como puedes ver, mi objetivo principal es no dejar huella de Goku, ni siquiera de sus sucesores Todos los que estén de su parte deben desaparecer del universo El planeta Tsufuru estará limpio cuando te elimine Este será tu fin ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son unos torpes Eso les pasa por protegerse de mi bola total ¿Quién fue? ¿Quién me protegió? ¿Quién es? ¿Quién es el que me llama? Soy Mr. Wu Dime, dime quién eres Tengo la extraña sensación de que esta no es la primera vez que nos encontramos Me transmites algo de nostalgia En realidad, Ubi y Wu éramos un solo individuo Pero energías malignas se reunieron y formaron a un ser negativo llamado Majin Wu Ese Wu murió y renació a otro ser diferente con el nombre de Wu ¿Tú y yo somos un solo individuo? ¡Así es! Wu y Wu volverán a ser un mismo individuo ¿Qué? El poder de Wu y el poder de Wu se unirán ¿Quién es el poder de Wu se unirán ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¡Ubi y Wu han formado un solo ser! Es cierto Siento como nuestro poder corre por todo el cuerpo Muchas gracias Contigo derrocaré a Bebi ¿Qué es lo que haces aquí, Wu? No voy a morir hasta que te derrote, maldito Eso quiere decir que eres el verdadero discípulo de Goku Creo que me divertiré otro poco contigo ¿Qué es lo que está haciendo ese sujeto? Sus poderes y velocidad se han incrementado ¿Qué le pasó a Wu? Wu y yo hemos formado un solo ser para derrotarte, miserable ¿Qué dices? ¡El golpe final! ¡Conviércate en saludable! Me disculpo con todos Les prometo que pronto los regresaré a la normalidad ¡Les doy mi palabra! No pensaba que tuvieras esa técnica tan especial ¿Estás viendo la forma de cómo esquivarla, verdad? A ver qué te parece esto ¡Puedo adelantarte a todos tus movimientos! ¿Qué? ¿Crees que podrás escapar de este poder? ¿Qué? No soy tonto para dejarme convertir en chocolate por tu rayos Piensa en otra manera de atacarme ¡Majito! ¡Tengo que convertirte en chocolate! ¡No! ¡No lo lograrás! ¡Ah! ¡Ya se terminó la hora de jugar! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Kai Kai! ¿Dónde está Ub? ¿Dónde está? ¡No veo a Ub! ¡Mire! ¡Allí está! ¡No! 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 Regresaré las veces que sean necesarias hasta que llegue alguien que te vea derrotado, malvado. Eres un tipo, duro de matar. Pero te advierto que no importa las veces que revivas, jamás lograrás derrotarme. ¡Soy invencible! ¿Te equivocas? Te juro que esta vez no me derrotarás tan fácilmente con tus poderes. Ya veo, pero no noto alguna diferencia. ¿Se puede saber en qué has cambiado? ¡Entonces estás completamente ciego! ¿Tienes cola? ¡Ay, qué miedo! ¿Esa cola es tan poderosa que me vas a matar con ella? Al pelear sabrás a lo que me refiero. ¡Me parece que ya es hora de comenzar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 me dolió mucho. ¡Qué extraño! ¿Por qué no pude hacerle nada a ese sujeto? Ese es todo el poder que obtuviste con tu nueva apariencia. ¡Cállate! ¡Aún no estoy mostrando mis mejores técnicas! ¡Prepárate porque ahora sí va en serio! ¡Ay, ay, 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 los mismos. ¿Los mismos? No puede ser. Yo pensé que me había vuelto un poco más fuerte con mi colita. Algo debe estar fallando. ¿Sigues teniendo las mismas fuerzas? ¡Estás equivocado! ¡Oye, qué haces! ¡Suelta! Yo también tengo derecho de jugar contigo, ¿lo crees? ¿Por qué no está funcionando lo que me dijo el Supremo Callosa? ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Muchas gracias! ¡Estás demasiado fuerte! ¡Estás lejos de mi alcance! La hermosa tierra Ya no tengo los poderes suficientes para proteger ese planeta En ese planeta fue donde me crié Tengo muchos recuerdos de ese lugar Ahí me sucedieron tantas cosas maravillosas Y siento humillación de no poder protegerla Espera, enseguida te haré sentir mejor, Goku No, 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 no No, 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 no ¿Qué demonios pasa? No, 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 no No, 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 no Segunda memoria de Vegeta Esa es la transformación de un mono gigantesco Pero se supone que para alcanzar esa etapa Necesitan ver la luna llena ¡No! ¡Eso no! ¡Ese canalla! ¡Reemplazó la luna por la tierra! ¡No! De ninguna manera Porque yo soy un Tsukuru como los de antes ¡Acabaré con ese monstruo gigantesco! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te rías! ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. ¿Qué dijiste? Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo. ¡No subestimes mis poderes! A ver, ¿qué te parece esto? ¡La bola del rencor! ¡Muere! ¡Muere! ¡No subestimes mis poderes! ¡La presencia de nuestros poderes es muy grande! ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Cállate! 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 Por otra parte, tampoco puedo perdonarte. Nos has hecho mucho daño por tus pechorías. Te pasaste del límite. Fuiste más malo que de costumbre. ¡No! ¡No! No puedo dejar que mate al señor Betty. Él tiene un trabajo muy importante que cumplir. El cual es conquistar el universo con ayuda de los Zufuru. Desde hace un momento, tú no estás lastimándome porque este no es mi cuerpo. Más bien es el de tu querido amigo, Vegeta. Vegeta no se daría por vencido al recibir este ataque tan simple. Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. ¡Cómo detesto esas barras! Tonto, el ki se usa de esta forma. ¡Demonios! ¡Ese tipo me va a matar! Señor Betty, resista, por favor. Ve hacia donde está la torre. Son antenas receptoras de rayos blue. Así podré incrementar sus poderes sin la necesidad de tener cola. ¡Adiós, Eddie! ¡Ahora! ¡Ahora! No, espera, ¡Uma, no! ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fíjate en lo que haces! ¡Yo soy con quien debes pelear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me derrotarás! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Lo ves? ¡No puedes ganarme! ¡Resígnate! ¡Mueres! ¡Mueres! Creo que lo hice enfadar más de la cuenta. ¡Mueres! 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 ¡Está perdiendo la razón! ¡Mueres! 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 ¡Qué mala puntería tienes! ¡Bueno para nada! ¡Cállate! ¡No sigas burlándote de mí! ¡Mueres! Si mal no recuerdo, ellas son parte de tu familia, ¿verdad? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Eres un estúpido! ¡No! 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 ¡No me gusta! ¡Cúrate! ¡No me gusta! ¡Súper... ¡No! ¡Es demasiado tarde! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! Me gusta que pongas esa cara. Nada me hace sentir mejor que ver tu cara llena de terror. Se supone que todos los habitantes de la Tierra se convirtieron en tus fieles sirvientes, ¿no? Y tú te atreves a... ¡Recibe! ¡Del poder! ¡Aumentado diez veces! ¡Del Kame! ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lástima! No me derrotaste porque yo soy inmortal. ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Ahora es mi turno para atacar. Si quieres esquivarlo, está bien, puedes hacerlo Pero ¿qué es lo que hay detrás de ti? Un golpe más Y es seguro que tu querida tierra explote en mil pedazos ¡Maldito! ¿Cuándo dejarás de hacer trampa? ¡Super Galic! Si lo esquivo, la tierra estará... ¡No, maldita sea! Mi poder no llegará a tiempo ¡No! Lo logré, esta vecía cabe con él Dentro de poco acabaré contigo Será tu fin Te borraré del mapa, Saiyajin ¿Qué demonios me está pasando? ¿Qué significa todo esto? Maldición Apenas me está afectando ese ataque Puedo ver que mi Kamehameha ha aumentado 10 veces Te afectó bastante ¡Fuera del infierno! rayos blut preparados ¡Fuegos! ¿Qué me está pasando? Una fuerte corriente de poder está dentro de mi cuerpo Te ves muy animado ¿Qué? Hola, sabes me estás causando muchos problemas Ya me cansé de tanto esperar Aún tienes las suficientes energías para hablar Mientras estabas tirado en el suelo me di tiempo para descansar bastante Todavía podemos divertirnos mucho con esta batalla O no tendría caso haberme transformado en Super Saiyajin 4 Hace un momento no te lasíme gravemente porque me pareció incorrecto Pero te juro que esta vez acabaré contigo No sabía que Betty fuera tan gentil, por favor no me hagas reír Mis piernas y mis brazos están temblando No puedo moverlos a mi voluntad Creo que esta vez me mandará al infierno Yo comenzaré con el ataque ¿Qué, qué, 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 qué ¡Suscríbete! 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 Si te atreves a acercarte a Pan, aunque sea un milímetro, te recibiré con un Kamehameha aumentado diez veces. ¡No me importa quedarme sin energía! Apenas si puedes mantenerte en pie. ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¡Kamehameha! ¡Ay! ¡Abuelita! ¡Ya me tienes harto! Fui un tonto al dejarme manipular por ti, pero ahora no me vencerás. ¡Dronks, no lo ataques! ¡Jamás le ganarás! ¡Líbete a Pan en el lugar seguro! ¡Aaah! 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 ¡Qué golpe tan hermososo acaba de serán! ¡El único que está sufriendo aquí es el cuerpo de tu padre! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¿Te encuentras bien, Trunks? Vinimos a ayudarte. Sí, gracias, Gohan. ¿Eh? Este inútil necesita de los poderes de los demás, o de lo contrario, no podrá hacer nada. No es más que un engendro de probeta. ¿Cómo te atreves a utilizarnos para tu conveniencia? Necesito que todo su poder Saiyajin me lo den a mí, y después yo me encargaré. ¿Qué? Así recuperaré todos los poderes como Super Saiyajin 4, y estaré listo para pelearlo. Ah, es una gran idea. Pero no estoy seguro de que pueda lograrlo. ¡Aaah! 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 ¿Dónde estáis nuestra oportunidad? ¡Ahora! ¡No se los permitiré! ¡Mueran todos los hay aquí! ¡No se los permitiré! ¡No se los permitiré! ¿Qué me pasa? ¿Qué demonios está sucediendo? ¡Mi cuerpo está a punto de explotar! ¡No se los permitiré! 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 ¡Ya no puedo resistirme, señor Goku! ¡Deseprisa! ¡No! ¡No se los permitirá! ¡No se los permitiré! ¡Eso! ¡No! ¡Rayos! ¡Papá! Falta un poco más ¡Ánima muchachos! ¡Ustedes pueden! Un poco más ¿Quieres falta un poco más? Los Saiyajin ya no existirán en este universo ¡Super Gany! ¡Ah! ¡Se supone que lo maté! Mister Satán, llévate a Pan a un lugar seguro lo más rápido que puedas Sí, a la orden Te recomiendo que no te acerques a mí Podrías quemarte con toda esta energía y después lo lamentarías A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla Te vi más grande y me impresionaste, pero... Ahora que te veo así, no eres la gran cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma esto! ¡Esto es todo! ¡Vaya! ¡Qué desilusión me acabas de dar! ¡No me digas que intentaste atacarme con todo tu poder! ¡Ah! ¡Multi-ataje de supermanismo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Así es como debes atacarme! ¡Este será tu final! ¡El golpe de gracia! ¡Glambola de rencor! ¡La más poderosa! ¡Me has causado muchos problemas! ¡No vivirás para contarnos! ¡Mapalita! 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 ¡Muy bien! ¡No me dejaré de ser por el fin negativo de Pepi! ¡Mapalita! 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 ¡ Baby, no hay forma en que puedas ganarme. 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 Si el cuerpo de Baby regresa a la normalidad, no podré permanecer por mucho tiempo dentro de... Unamos nuestras fuerzas para combatir contra Goku y los demás. Los Ufuru somos fuertes. ¡Casica, quítate! Yo vivo hasta aquí donde... ¡Maldito Goku! Creo que ya es hora. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 vez que caiga en el sol, no importa qué tan poderoso sea, no podrá regenerarse. ¡Grandioso! ¡Qué fuerte eres, abuelito!